Buenos días, ¿cómo amanecieron? Pues miren, yo aquí listo para empezar mi día de mi trabajo y doy gracias a Dios y quiero decirles que tengo un mensaje antes de empezar mi día que quiero compartir con todos ustedes este mensaje es muy importante y espero que sea de muy buen provecho para ustedes saben, se aproxima el día de la Pascua y el día de la Pascua en realidad es el día de resurrección la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y wow, para mí ese es un evento que tiene tremendo significado y para todo creyente en Jesucristo es el evento culminante pues ese es lo que defina nuestra fe porque sin la resurrección de Jesucristo creer en Él, creer en Dios a base de Jesucristo sería como cualquier otra religión pero porque tenemos la resurrección de Jesucristo sabemos que Él ya ascendió al cielo y sabemos que todos nosotros que creemos en Él estamos ya también levantados con Él y tenemos el mismo poder que tiene Jesucristo dentro de nosotros y eso es algo que me da mucho gusto saber y tener ese conocimiento y esa verdad dentro de mí y solo quería compartir eso con ustedes para que reflejen en lo que es el significado de la resurrección de Jesucristo y todo aquel que tenga esa verdad dentro de ustedes compartan esa verdad ahorita especialmente en esta temporada porque esa es la temporada que muchas personas celebran la Pascua en diferentes formas pero muchas de esas personas están fuera del conocimiento de la verdad de Jesucristo de la resurrección de Jesucristo y están fuera de la verdad y están todavía separados lo que es de la vida eterna eso es lo que yo quería compartir con ustedes darles el ánimo para que reafirmen su fe y para que tengan fuerza y confianza para compartir su fe a la misma vez ok eso es lo que quería compartir con ustedes y dos gracias a Dios por darme esta oportunidad y pues Dios me los bendiga y hay que seguir adelante verdad y pues yo también el ánimo y el ánimo y el ánimo